Música Bueno, muchas gracias, muchas gracias Que linda gorra que ha traído el amigo Nachito Paboni Después le podemos mostrar, Mati La podemos mostrar, por favor Estoy ya con el señor Jorge Benítez A ver, aquí está, miren que gorra, miren lo que es esto Qué espectáculo, ¿verdad que dice? Dance, music, sonido e iluminación Qué gorra, por favor Por favor, por favor Bueno, después hablamos del tema del chivito Don Paboni Claro, bueno, segundo bloque Yo soy de Oliva, aquí estamos nosotros Llevando adelante este programa de todos los miércoles Y acompañado por un amigo, ¿cómo anda usted querido amigo? Jorge Benítez, Pro Secretario Zonal del Sindicato de Empleos Públicos Hola Jorge Hola Alejandro, buenas noches a toda la audiencia Bueno, un gusto de que estés por acá Un gusto de charlar contigo Ya lo hicimos en la radio el otro día Y bueno, el tema era que juntarnos Encontrarnos aquí en el canal Porque fue un éxito Éxito absoluto El festejo del Día del Niño de Allí en la Sociedad Rural Sí, primero el gusto es mío Agradecerle a toda la gente y a todos los niños Que estuvieron el domingo Realmente nos llenaron el corazón A todos los que trabajamos durante todo el año Para poder llegar a hacer esta fiesta Y que nos haya salido tan perfecta Porque gracias a Dios Nos ayudó con el tiempo Empecemos por el día Claro, nos puso un día bárbaro Y después la gente y los niños Nos terminaron de llenar el corazón Como repito a todos los que trabajamos Porque somos un montón Sí, sí Toda la gente de la Medalla Milagrosa Encabezada por su presidenta Graciela La señora Graciela Junco A Hilda Orizuela Y a toda la gente del SEP A la gente de Unión por Córdoba Al concejal Gabriel de Bali La gente de la agrupación Raúl Ángel Ferreira O sea, somos muchos lo que ¿La escuela San Nicolás? Exactamente, a los chicos de la escuela Que son parte del sindicato Exactamente Lo que es bueno es que podamos nombrar a tanta gente Qué bárbaro Sí, realmente Estamos viendo en pantalla un poco las imágenes Un montón de colaboradores que tiene esta fiesta Y creo que año a año nos vamos perfeccionando Para que cada vez vayan más chicos Cada vez sean más lindos Y Dios siempre nos ha ayudado Mira lo que es eso En esta fiesta Qué bárbaro Qué manera de haber gente Bueno, el tema Digamos, no es Es la fiesta, ¿no es cierto? Del Día del Niño Pero me parece que tendríamos que ponerle otro rótulo Porque es la fiesta de la familia El niño ya no va solo, Jorge Va el papá Va la mamá Va el tío Va la abuela Van en las reposeras Ya se sientan Se van en el mate Se ha hecho una fiesta total y absolutamente familiar Porque las primeras ediciones Este Claro que iban muchos chicos Pero los papás no estaban, ¿no? Y ahora están los papis Están la familia Exactamente Qué bueno Gracias a Dios hemos logrado Que cada niño vaya con su familia Que cada familia lleve la reposera Llevan el mate Bueno, nosotros compartimos las facturas El chocolate con todos ellos Y realmente se pasa una tarde bárbara Los chicos se divierten Y es lo que buscamos nosotros El premio más grande es la sonrisa del nene Cuando ustedes están adentro Porque yo he visto fotos He visto imágenes En fila india de la gente Los papis, los niños Esperando para ingresar a este lugar Que es maravilloso Que es la sociedad rural Que está realmente muy lindo Esperando para ingresar Y verles esa carita de felicidad Cuando ustedes le entregaban La bolsita con la golosina y el juguete Eso realmente Creo que lo hemos dicho muchas veces Pero está bueno decirlo No tiene precio Que realmente ese es el tema, ¿no? Sacarle una sonrisa Y entregarle un día maravilloso A cada uno de los niños que asisten Exactamente Creo que es lo más lindo Cuando ves esa cara De esos niños Con su regalito Y después divirtiéndose En la cantidad de juegos Que hay adentro En el carro mecánico Los castillos Esta vez había Las camas elásticas El payaso El show del payaso Claro Exactamente Sí señor Y bueno Eso nos alegra Y nos da Muchas ganas De empezar ya A trabajar Para el próximo año Para la próxima fiesta Porque No solamente El festejo El día del niño Sino creo que también Por ahí dejamos Todas las diferencias Y unimos un poco Que no todos pensamos De la misma manera No toda la gente Tiene la misma ideología Política Pero acá hay un solo Pensamiento Que es Preparar la fiesta Del día del niño Simplemente eso Está maravilloso Que se puedan contar Todos Así es Es pensar en el niño Que es el futuro El futuro De nuestro país De nuestro oliva Y creo que con esto De festejarle el día de ellos Verlos felices a ellos Los ayudamos también A que el crecimiento de ellos Sea mucho mejor Para el futuro De nuestro país ¿Es así que hubo un aporte De la gente de Unión por Córdoba También o no? Sí A través del concejal de Bali También nos aportaron juguetes Y bueno Agradecerle A la gente De la rural Que todos los años ¿Cómo está ese predio? Nos ha entregado ese predio Que es maravilloso En donde los chicos Juegan sin peligro Donde Toda la familia Puede ir Divertirse Y podemos juntar Tanta cantidad de gente Porque el predio es enorme Y es muy lindo Bueno Se habla Creo que lo hablamos contigo En la radio Me decías Más de 1600 personas ¿Hubo? ¿Ustedes tienen más o menos Ese registro? Sí O sea Yo lo que te decía En la radio De que nosotros Habíamos entregado Más de 800 juguetes Y te hacía razón De cada niño Que fuese con un mayor La mayoría de los niños Han ido con su familia Yo pienso que Había más de 2000 personas Más de 2000 personas Entonces sí Haciendo esa cuenta Puramente Bueno 800 juguetes ¿Cómo se hace Para conseguir tanta cantidad? Es realmente un logro ¿No? Sí Bueno Agradecerle a nuestro Agradecerle a nuestro Secretario General José Pien Al Secretario Adjunto Al Secretario Adjunto Del Interior Señor Raúl Benítez Exactamente Que ellos son los que nos ayudan Y nos aportan Los que gestionan Todo esto Exactamente Sí, seguro Y nosotros ponemos El otro esfuerzo Que es Tratar de Conseguir De que la fiesta Salga como Como la que salió Bueno Un abrazo Para el señor Raúl Benítez Que el otro día Me felicitaba Que Bueno Felicitaciones Felicitaciones Gente del Sindicato De Empleo Público Felicitaciones A la gente De Izuela Medalla Madrosa Arriba A la señora Junco Que es la Presidenta Presidenta ¿No es cierto? Del centro vecinal Jorge Agradecerte mucho Gracias por la presencia Y aprovecho Para preguntarte Cómo están las cosas En el sindicato Ya que estás acá También Bueno Primero Déjame agradecer A toda la gente De la Medalla Milagrosa A toda la gente De la Rural A Hilda Déjame mandarle Un saludo Que hoy cumple años Me está poniendo Un beso Grande Hilda O sea Está festejando A esta hora Está de festejo Bueno Agradecerle a todos Los que estuvieron Laborando con nosotros A todos Es imposible Ponerme a nombrar Uno por uno Porque me voy a olvidar De alguno Y va a ser Un gran error Sí Entonces A todos ellos Gracias por participar Con nosotros Gracias por dar Todos los años Y poderle dar Esta alegría A todos los niños Y a todo el futuro De nuestro país Bueno El sindicato Cortito ¿Viene bien? Sí Las cosas En el binario Vienen bien Mirá Déjame contarte Que acá tengo Un decreto Yo la semana pasada Anunciamos Del cambio De grupo De algunos De los compañeros Y acá tengo Y acá tengo Y acá tengo el decreto En mano Esto Ya es Algo consumado Está aprobado Exactamente Decreto en mano Para todos estos compañeros Que hace mucho Que venimos peleando Junto con Raúl Desde Córdoba En el Ministerio De Salud Siempre peleando Por los trabajadores De nuestro gremio Y bueno Hemos logrado Este decreto Que es muy importante Del cambio De grupo De todos estos compañeros Bueno Vale la pena Todas las movilizaciones Asambleas Reclamos Permanentes A la gente del gobierno Que en este caso Los ha escuchado Claro que sí Algo positivo Muy positivo Claro que sí Nosotros los trabajadores Siempre tenemos Que estar al lado De algún gremio Del que sea Por supuesto ¿No es cierto? Porque al lado del gremio Es donde vamos A conseguir cosas La lucha se hace más fácil Y bueno Acá están los logros Esperemos que Podamos salir así Que Que nos juntemos todos Porque Estos problemas Que tienen los trabajadores Los vamos a solucionar Entre todos Y no separados Ni teniendo diferencias Bueno Jorge Gracias querido amigo Muy amable Gracias por venir Y un saludo a toda tu gente No gracias a vos Por invitarnos Y gracias a todos La familia Los niños Que el domingo Fueron a pasar Ese día tan especial Con nosotros Bueno Muchas gracias El señor Jorge Benítez Prosecretario Zonal del Sindicato de Empleo Público Vaya Vaya Nuestro saludo A la señora Hilda Brizuela Que está festejando El cumple Un beso grande Hilda A la señora Graciela Junco Que es la presidenta Del centro vecinal Bueno Y a distintos actores Y a distintas personas Que a lo mejor Desde el anonimato Estuvieron también Trabajando muchísima gente Para lograr Lo que fue Un éxito Absoluto La fiesta Del Día del Niño Organizada por esta gente El domingo pasado En el predio De La Rura Pequeña pausa Muy cortita Y enseguida Más Yo soy De Oliva